No me parece, no sé, yo estoy equivocado, diga que alguien me lo diga. Tardé, no hay estacionamiento, salí a propósito, pero ves otras cosas, ves, no puedo tener, te habla una acá. Una menos diez, me dice mi secretario, uno menos cuatro, están citando a la comisión. No pude estacionar, no hay estacionamiento, llego tarde, a mí no me gusta llegar hasta diez, más quería tratar de ser cliente. Ya está aquí, lo cambian. Gracias. Bueno.